Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Ya he vuelto de vacaciones, aunque el fin de semana que viene vuelvo a estar por ahí, así que intentaré o llevarme el ordenador portátil para grabar, o dejaros videitos hechos para todo el fin de semana, ¿vale? Me voy de jueves a domingo, así que complicado el grabar, pero bueno, puede que lo intente si sale algo de la actualización, que seguramente yo creo que saldrá el miércoles como la Squadab, y ya el fin de semana tendremos algo del evento o algo que se muestre más. ¿Qué os traigo hoy? Hoy os traigo la piñata. Tenemos aquí al amigo Basi, que está peleando por el top 5 de España, así que tiene un mogollón de palitos, y bueno, yo he aportado un poquito, pero bueno, vamos a abrir todas las piñatas, a ver qué nos toca, y el mérito de Basi, y ojalá llegue al top 5 de España, ya se lo he dicho por comentarios, que es un crack. Vamos a abrir la siguiente piñatita, Rey Royale y Mago, me están tocando muchas Selys y muchos Bárbaros últimamente, también mucha Reina Arquera, no sé si quieren que sea mi primera, mi primera ultra conseguida, poquito a poco, y tiquecitos por 2, me viene perfecto, que no tengo ahora ninguno, vamos a abrir la cuarta piñatita, vamos a ver, tiquecitos de estilo, martillitos, cofres por 2, eh, este no me ha gustado mucho, a ver, la última piñatita, fichas estelares, tío, montapuerco, colt, bandida, me ha gustado, me ha gustado, me ha tocado ahí especiales, 1x3, otro tiquecito, ya rellenamos todo lo de tiquecitos, y fichitas estelares en piñatitas, me gusta, me gusta que metan aquí también, porque creo que la anterior vez, en el anterior fin de semana, no se dio esto, de la, en las piñatas, fichitas estelares, sí que me tocaron en el pase de gemas, pero no me tocaron, en, en las piñatas estas, así que, vamos a decir, muy bien Supercell, por meter, las fichitas estelares, que ya estamos, con 4, cerca de 4.000, vale, lo conseguiremos fácilmente, antes de que salgan, los nuevos personajes, que ya lo ha likeado, a mí me han borrado un vídeo, pero ya lo ha likeado Apple, en su, en su store, no voy a enseñar la imagen, pero efectivamente, había acertado, con, con los personajes, vale, y sale el verdugo, también, que a muchos de vosotros, os ha gustado, que saliese el verdugo, que le, alguno le tiene gana, y otro, le ha gustado, relativo, porque le gustaría, manejarlo él, a ver, vamos a tener que echarnos, hacia atrás, vamos a coger, otro bo, vamos a llevarnos, a este por delante, ahí estamos, y vamos a coger, otro bo, si me lo das, pues Mercader, que también me cura, así que, perfecto, vale, cogemos este, y que venga, por nosotros, ese, de ahí, eh, creo que voy a coger, a Colt, dañito, nos viene bien, ahí estamos, y, nos viene bien, todo esto, vamos a tirar, no, me está fallando, el iPad, cuando se me calienta, mucho, y la verdad, llevo un rato, con él, usándolo, me, me falla, tío, me falla, el, la pantalla, sobre todo, la parte de arriba, donde el, el tercer, el tercer personaje, en la parte, por así decirlo, por donde lo agarro, la parte de arriba, vale, vámonos de aquí, vamos a coger ya, esto, me están fastidiando, vamos a tirar esto, porque si no, me la van a liar, ahí me cura el Mercader, me viene, perfecto, fusionamos a Bo, que siempre tiene poca vida, y, necesito, eh, una Pam, no es lo mejor, mierda, me está fallando el iPad, creo que voy a tener que empezar a grabar con el móvil, y que se vea algo peor, hasta, solucionar esto, de, la pantalla, vamos a venirnos para aquí, y vamos a buscar, para curarnos, eh, vamos a coger a Colt, me gustaría, el monta, pero, vamos a coger a Colt, vamos a coger otro, vale, montapuerco, si se pudiesen configurar los botones, sería la bomba, ¿no? Eso, no sé si era de mi Mercader, o del suyo, la verdad, eso que se ha quedado ahí, Mercader, ya nos ha curado todo, mierda, me ha quitado el cofre, no mola, y vamos a coger esto de aquí, eh, otro, montapuerco, y vamos a venirnos aquí, nos da gemitas esto, mierda, pantallita, entre que soy malo, y aún encima, juego con dificultades, pues, estamos apañados, eh, venga, sal de aquí, no me estaba respondiendo, tío, quería moverme, no es posible, ay, vamos a coger esto, sé que me he dejado gemas, pero creo que es más importante, vamos a coger el, el Dynamite, sí que es cierto que todavía no lo tengo en Ultra, pero bueno, vamos a coger Rey Royale, vamos allá, a ver, muévete, ahí estamos, cogemos otro, vamos a tirarnos esto, tiramos este, y este, bueno, ese último igual me lo podría haber ahorrado, pero bueno, vamos a coger aquí gemitas, aquí estamos, otro personaje más, vamos a coger a Mortis, tenemos pocas gemas, eh, bueno, el sexto está peor, no vamos a quejarnos, que el sexto está peor, me gustaría quedar mejor posicionado, ay, tenía ya a Dynamite, vamos a coger esto, vamos a coger aquí, me alcanza, me alcanza el sexto, me va a alcanzar, cuarto, cuarto creo, cuartito, nada mal, nada mal, chicos, vale, 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 tenemos también a Tara, pero Tara ya sabéis que va para un short, así que, no lo vamos a abrir en videíto, seguimos colaborando, con la piñatita para mi hijo, que la verdad, hemos estado de viaje, y no ha podido jugar, uuuh, arquerita por tres, no me daba, pues ahí 21, que nos llevamos, podemos mejorarla, y, y va a ser que, ya tenemos las 4000, yo creo que ya tenemos las 4000, ya tenemos las 4000, efectivamente, 500 gemitas, vamos a abrir aquí, mega esbirro, guardián de lava, guardia de lava, guardián, no sé por qué digo guardián, leo lo que me da la gana, y vamos a por, la siguiente partidita, vamos allá, meteoritos de golem, vale, el cazarrecompensas, me toca mundo de hielo, llevo desde antes de ayer, desde antes de ayer, con el, con lo del mundo de hielo, vale que he jugado poco, pero, ni una partida desde antes de ayer, en el mundo de hielo, tío, es, es, me parece el peor evento de, de, squadbusters, la verdad, es frustrante, se lo he dejado, han hecho una encuesta, vamos a coger ya esto, mira, justo la bombita, otra bombita más, vamos aquí a matarlo ya, no me tenía que haber entretenido con él, lo sé, pero bueno, vamos a coger a dynamite, me da por ahí, vale, cogemos esto, y, que cogemos, prefiero bo, porque tiene menos vida, muévete, tío pesado, vale, cogemos esto, salimos de aquí, que no me golpee, vale, y necesito estas, moneditas, vamos a coger mercader, para intentar, salir del paso, con curación, ahora ya lo mataremos, más rápido, ¿no? con dynamite, con el matón, con dos bots, que dan el doble a, a los bichos, mira, aquí tenemos dos moneditas, este es un bot, pumba, pumba, vente para, para mí, esa llavecita, perfecto, pumbita, estaba claro que es un bot, muévete, tío, muévete, cogemos esto, y vamos a fusionar, a bo, si me deja cogerlo, me pongo muy nervioso, no me va el iPad, tío, ay, que rabia, vamos a coger mercader, por eso de que, te sale, ay, la fusión después más barata, mercader, bueno, tenía que haberlo re-roleado, pero bueno, se gana con gemas, así que vamos a intentar coger esto, perfecto, y aquí tenemos, uff, vamos a coger a monta, ahora sí, vamos a coger esta bombita, pensé que le mataba antes, eh, tengo que reconocer, a ver, están ahí, veo un mod, uy, un bot, pero me va a matar al monta, tío, el monta es un suicida, de los buenos, no me mantes, no, no, me ha matado el mod, uy, al monta, se me va, se me va un poquito la flapa, a ver, me van a caer aquí, me viene, me viene bien estas gemitas, buah, aquí voy a tener de locos, gemas, con el doble mercader, y, y, dos golems del tirón, más los, paracaidistas, vamos a coger ya algo, buenito, vamos a, resrolear, pues otro monta que es un suicida, intentamos fusionarlo, eh, pues vamos a ir con, mortis, porque tengo hechizo, vamos a por este, cogemos aquí más gemitas, bastante bien, se me laguea, tengo que salir de aquí corriendo, me va a fusionar, no, 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 tío, me ha aniquilado, no, no, uff, no sé de qué he quedado, tío, me ha aniquilado en nada este que iba a, oculto, no me tenía que haber parado, quinto, eh, casi me aniquila, pero vamos, pero vamos, increíble, vamos a ver qué nos toca aquí, a ver, chica tanque, bueno, minero por dos, minerito por dos, lo podemos subir una vez más, y, anda, tengo que coger el primo, tengo que jugar con el primo, así que nada, chavales, lo vamos a ir dejando por aquí, espero que el vídeo se haya gustado, se haya divertido, se haya entretenido y nada, encantado de volver por aquí, de seguir dejando vídeos, gracias por el apoyo, estamos cerca de 1560 suscriptores, espero que sigáis viendo mis vídeos, que os sigan gustando, me dejáis un like, os suscribáis al canal, y, decíoselo a vuestros amigos, y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos, y además a vuestros enemigos, espero veros pronto, en el siguiente vídeo, no me falléis. ¡Gracias! 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 Gracias!